¿Violación no puede sustentar al detrás de un jugador que es violación? ¿Eres violación? ¿Quién eres tú? ¿Eres violación? No. ¿Quién eres tú? El número de Jesús responde, ¿Quién eres tú? ¿Locura? ¿Locura? ¿Lo puede sustentar al detrás de un jugador que dice la verdad que eres locura? ¿Sí o no? Sí. ¿Locura? ¿El demonio de brujería se fue? Sí. ¿Se fue escondido ahí? Sí. ¿Locura? ¿Te pones a un lado ahí? Llamo que presenta ahora en el tronco de Jehová Dios el demonio de brujería. ¿Brujería? ¿Estás ahí brujería? ¿Estás ahí brujería sí o no? Sí. ¿Lo puede sustentar al detrás de un jugador que dice la verdad que eres brujería? Sí. Brujería, estamos dentro de Jehová Dios, el santo de Israel. ¿Cuál es tu justificación por no haberte ido? Sus padres practicaron brujería. Sus abuelos. Sus bisabuelos. Yo estoy ahí desde generaciones pasadas. Bien, brujería. Hace poquito hay otro demonio de brujería ahí. ¿Tú eres otro demonio de brujería diferente a ese? Sí. ¿Lo puedes sustentar al detrás de Jehová, quizá la verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Tú sabes que tu tiempo se acabó en esta mujer? Ella es mía. ¿Cuál es tu justificación? La pactaron a ella. ¿Te la pactaron? Sí. ¿Quiere decir que tú estás cumpliendo el pacto que mandaron a hacer? El pacto es que tú estás cumpliéndolo. Sí. Si no hubieran hecho ese pacto, tú no te verás ahí. No. ¿Correcto? Sí. ¿De qué tú eres culpable? Sí. Que destruí su vida desde niña. ¿Qué tú eres culpable? De que la violaran. Que te la destruyeran. Porque ella venía a cumplir un propósito de tu Dios. y yo tenía que encargarme de destruir sus planes de estorbarlo todo yo he destruido la obra he mandado he mandado para que la destruyan he mandado para que destruyan su ministerio porque ella ha sido llamada ella tiene el ministerio también de liberación y yo me opongo a eso es por eso que tenía que y a ella la pactaron la pactaron y tú no vas a poderme sacar de aquí no lo vas a poder hacer ella me pertenece su hijo tiene un ministerio su hijo tiene un ministerio pero yo también lo voy a destruir ok resumen tú estás ahí porque esta mujer la pactaron con brujería ¿correcto? sí ¿y los pactos para cumplirlos? ¿pactos es pacto? sí ok tú conoces bien la palabra de Dios ¿tú conoces bien la palabra de Dios ¿correcto? sí ¿tú sabes quién es Jesucristo mi señor? sí ¿tú sabes lo que le hizo en la cruz de Calvario? sí ¿tú sabes que él en la cruz de Calvario y con su sangre hizo un pacto un pacto de sangre en la cruz de Calvario? sí ese pacto de sangre de Jesucristo es eterno para siempre y es de bendición de liberación y es para los hijos de Dios que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador qué quiere decir eso que el pacto de sangre de Jesucristo ampara a estas mujeres y el pacto que estamos le hicieron contigo queda totalmente anulado pulverizado no existe más ya sabes lo que vas a hacer ahora ¿ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿te estás yendo ya? lleva todos tus demonios ¿ok? recuerda todos tus demonios que tengas en esta mujer en los hijos, hijas en todos, familiares en ese esposo, esposo todo y te marcas para siempre esta hija de Dios para siempre nunca más vuelves a esta mujer intervenir nada, nada en absoluto de ninguna otra forma ni vas a enviar demonios ahí el nombre de Jesús como en el libro ahora por ahí pacto de sangre de Jesucristo es suficiente para siempre para siempre no eres libre ahora ¿quién está ahí ahora? ¿quién está ahí ahora? lo puedes sustentar hasta donde juega que eres dolor dolor ¿sí o no? dolor el demonio que estaba anteriormente ante ti se fue todo y locura todo sigue contigo ahí locura sigue todo bien ahí o todavía se fue dolor tu turno dolor ¿ok? fuera de esta mujer el turno el dolor fuera de espacio este amor fuera de ahí para siempre como en el calibre ahora fuera de dolor para siempre te vas todo esta mujer desde los hijos todo te vas todo ahí como en el calibre ahora fuera de ahí fuera de ahí todo fuera como en el calibre y sana lo puedes sustentar ante el tron de jugado de jugado que es la verdad locura aparte de ti que más reinos hay locura destrucción dime los nombres de los líderes de los jefes de los demonios alto rango de ahí destrucción alto rango ¿tienes? locura ¿tú tienes más de bueno en tu reino locura? sí ¿tienes? depresión ok locura todo tu reino locura tú te quedas de último locura ok todo tu reino todos se van a tomar para siempre el nombre de Jesucristo ok claro ¿tá claro? todos ok todos no dejen nada este hija de Dios ni los familiares hijo o hija nada no dejen nada nada ni amistades nada el nombre de Jesucristo ahí se fueron todo ya lo puedes sustentar el rodijo aquí la verdad dos mientras se va al reino mientras se va al reino de locura el reino de destrucción también se va a estar para siempre el nombre de Jesucristo con todo tu reino y nunca más lo ven a esta hija de Dios ni ministerio nada en absoluto el nombre de Jesucristo fuera de ahí el último demorio que he permitido quedarse ahí el demonio del dolor que está en locura que está en el último todo el reino que están ahí de destrucción con su reino salen para siempre esta muerte hija de Dios esta es de Jesucristo estamos locura se están yendo se están yendo todos los demonios se fueron todos y la destrucción locura se fueron todos lo puedes sustentar ante todo el juego aquí es la verdad y la destrucción de Jesucristo Gracias.